Pa, 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 pa Por las dudas, amor La cámara ve un poco de la puerta Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Gracias por ver el video. 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 ¿Se escucha la música? Estamos, recibimos una recomendación de poner música bajita en el que me responde de fondo como para que llene el espacio. Y no sé, me puse muy bajito tal vez. Tal vez no. No puedo subir. A ver, a ver, a ver, si está bajita. Bueno, le voy a subir un poquito apenas. A ver, a ver ahí. Ahí tenemos un montón de anuncios encima. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Le subí un poquito. Buenas, buenas. Segundo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a esperar unos minutos A ver si se suma alguien más Voy a dejar la música ahí, de bajita La idea es que No le poníamos música a los demás, responde Porque después las chicas Tienen que hacer el resumen Y tal vez quedaba medio Desconectado todo, entonces Se podía llegar a perder Medio un poco La idea del video Pero bueno, vamos a probar A ver que tal sale Buenas, buenas, ¿Cómo andan todos? Ahí estoy viendo nombres Conocidos ¿Qué tal, qué tal? Ah, tengo que Sobrar en silencio por las dudas Nunca se sabe ¿Cuándo me va a llamar mi hija? ¿Está? Ahí va Bueno ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahora vamos a responder Las preguntas Pero de nuevo Vamos a empezar Ya estoy perdiendo el ritmo Este es el primer Dime Responde Bien hecho En mi casa nueva Hace ya un par de meses Estábamos peleando con internet Para que nos salen Y sucedió Ayer Creo Así que Acá estamos Nuevo setting Está la biblioteca Atrás mío Está toda llena Como siempre A ver si Voy a subir un poquito Está todo ahí Ahí está La caja de micrófono Los gatos ahora están durmiendo En la cama Pero vamos a empezar Con algunos anuncios Porque hay varios Para hacer Que son Bueno Primero Ahora que tenemos internet Vamos a volver con la programación Que teníamos pensado A principio de año Que era hacer Los podcasts Y Creando un juego de rol Vamos a Acomodar los horarios En este En este tiempo Y los días Ahora que podemos hacerlo Pero Ya No falta casi nada Simplemente es Una vez que tengamos Todo Todo organizado En la agenda Vamos para allá El segundo Anuncio Dice está bueno Es importante Lo voy a leer Como me lo escribió H Estamos muy contentos De contarles Que oficialmente Estamos colaborando Con Akataka Tienda de juegos Argentina No solo Es un lugar Donde conseguir Juegos de mesa Y juegos de rol También es un espacio Donde organizan Encuentros a nivel nacional Sobre la temática Buscan difundir el hobby Y llevarlo a todo el mundo Así que nos alegra muchísimo Esta colaboración No queremos adelantarles mucho Pero si vienen Un par de videos Auspiciados por ellos Vayan a ver el contenido En sus redes sociales No tengan miedo De conectarlos Son un amor No me equivoco Está Boom Ah, bachi está ahí Bien Eso Vamos a hacer Vamos a tener Esta colaboración Con esta tienda En la cual Nos van a ver Compartiendo Cosas de ellos Principalmente De sus productos Y van a ver videos Que están De alguna manera Promocionados por ellos O Sponsoreados por ellos A nosotros La verdad que Nos encanta esto Porque Es una forma De demostrar Que el canal Viene creciendo Y se generó Mucho más interés Del que jamás Hubiéramos pensado Así que Está buenísimo La otra colaboración Que tenemos Que sigue en la misma línea Es con El Mago 3D Lo pueden encontrar En Instagram Que nos envió Unas miniaturas Que están buenísimas Tenemos que hacer El post en las redes sociales Para mostrárselas Porque son las miniaturas De los chicos Y a mi me dio Un Chester Es Es así chiquitito Pero me lo dio pintado Y está Que no se puede creer Las miniaturas De los chicos Están buenísimas Así son los Grunks De Vines Tiene un cañón Cada vez le está Como re forzudo Con su cimitarra Alguien está tirando Un hechizo La verdad Muy Muy bien Y Se lo súper recomiendo El Mago 3D Búsquenlo en Instagram De todo Impresionante Y por último Bueno, mañana Vuelve a Nurem Mañana si sale A Nurem La semana pasada Estaba yo mal De la garganta Y la cabeza Muy enfermo Pero ya está Mañana sale Y sale desde acá Puedo dirigir Desde mi silla De mi PC Una maravilla Tal vez voy a Escupar un poco de tiempo Contándoles Como hicimos todo Porque fue un caos Y eso son todo Ah, y el viernes Sale el diferido De la partida de vampiros A ver Bien, esos fueron Todos los anuncios Estamos muy contentos De anunciar Los nuevos sponsors Barra colaboradores De la tarna Y ahora sí Para cualquier persona Que sea nueva La idea de este stream Es que me hagan Preguntas sobre El juego de rol O de rol en general Y yo las voy a respondir En el orden que me aparecen Voy a tratar De ocupar El tiempo Correspondiente A cada pregunta Pero bueno Y Dicho sea esto Voy a aprovechar Y contarles un poco Cómo fue Cómo fueron esta semana Estos meses En la taberna de red Resulta que Debido a Todo lo que viene pasando Como no teníamos internet Teníamos internet Que no nos permitía Que no nos permitía Subir cosas a internet Como es streamear Así que solo podía Estar acá en casa Usando internet Trabajar Jugar jueguitos Cosa por el estilo Y La única manera Que teníamos De mantener los streams Era Yendo a la casa De Max Porque Max Es el único Que tenía en internet Suficientemente bueno Como para poder hacer streams Así que Para hacerlo Yo cargaba los monitores En una valija Me iba hasta la casa De él Él agarraba su notebook Se sentaba en la mesa De su living Y yo me iba En su estudio En el estudio de él Y ven donde Jugamos Max tiene atrás Paneles De absorción De sonido Y tiene un Estudio muy copado Porque él es músico Y ensaya Practica Compone Todo ahí Adentro de ese estudio Vos entras Y tenés instrumentos Por todos lados Cables por todos lados Un montón de pedaleras Por todos lados Entonces yo Como un poco Le estaba invadiendo El espacio Y si bien Él nunca tuvo problemas A mí me molestaba un poco Pero finalmente Pero finalmente Tenemos internet acá Y ahora voy a poder Dirigir desde mi mesa Que obviamente Me siento mucho más cómodo Porque no tengo que Cargar la valija Hasta ningún lado Y volver Esa es la otra También siempre he terminado Volviendo como a las 11 12 o 12 de la noche De lo de Max Que no queda lejos Pero bueno Era un taxi Que iba a ir a traer Volvía cansado Cada vez que Cada vez que Que estábamos Estremeando Todos se quedaban charlando Con la llamada Después de jugar En la de Vampiro En la de D&D Y Y yo no podía Porque yo tenía que juntar Todo y volverme Así que ya terminó Bueno Vamos Vamos allá Voy a buscar las preguntas Que haya Veo que hay una predicción ¿Cómo es? ¿Cuántas preguntas Ahora va a querer? A ver Ahora de nuevo Hagan las preguntas Que quieran Sobre juegos de rol Las voy a Voy a responder En el orden que me aparecen Y les voy a dedicar El mayor tiempo Que pueda cada una Si puedo responder La mayor cantidad De preguntas posibles Veo muchas Palabras de cariño Gracias a todos Vaquero ¿Cuándo subieron La partida de superhéroes A YouTube? La partida de superhéroes Nos la dirigió cerca Está ahí creo El chat Cerca de 20 Y Probablemente la suban En el YouTube De la escuelita Pero nos van a avisar Nosotros lo vamos a compartir Por todos lados Estuvo re divertido Mask Es un sistema genial La pasamos re bien Además Tuvimos la oportunidad De disfrazarnos Nosotros Y siempre Siempre la pasamos bien Haciendo eso Estuvo buenísimo Espero que les guste Cuando la vean A ver A ver A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estuve buscando una pregunta Vaquero Me siento muy inspirado Y quiero realizar un combate En una cueva Con arañas Quería saber ¿Qué cosas interesantes Puedo hacer Aparte de caminar despacio Y ser inflamable? No entiendo La pregunta La parte de caminar Despacio Y ser inflamable Me Me descolocó ¿Cuál es la idea? Imagino que Las arañas Están en la cueva Caminando por todos lados Y vos tipo Has prendido fuego Sin La posibilidad De que te toquen Suena bien Yo creo que Aprovechando ¿No? Una cosa divertida Que se puede hacer En D&D Porque es de hecho Muy fácil Conseguirla Caminar en las paredes Hacer un combate Horizontal Mientras está Sucediendo Un combate Vertical Sin nadie volando ¿No? Sin el eje Z No Ponemos el eje X Y Y Y El combate así Está buenísimo Súper divertido Porque tenés que Todos los personajes Están de alguna manera Parados en otro ángulo Súper divertido Yo creo que Podrías aprovechar Con el tema de las arañas Pero la verdad No entendí muy bien La pregunta Grande Nota Por la recomendación Va a querer Finalmente Sin capucha Sin pelo No De hecho Me tengo que afeitar Pero bueno Yo era mi barbero Que él sabe Hasta donde llega Tienen canales De donación en pesos No estoy pudiendo Comprar bits Si tenemos No me acuerdo Ya te digo Porque Está La posibilidad De donarnos Por mercado pago O por cafecito En pesos Que no los estoy encontrando ¿Dónde está? Es raro Bueno Ya los vamos a tener Pero sí Pueden hacernos donaciones Por mercado pago O por cafecito Y se las agradecemos Un montón Como siempre Incluso ya la posibilidad De considerar Hacerla Es muchísimo Para nosotros Cabra ¿Alguna vez usaste Un personaje De una campaña En otra campaña O sea Continuación de su historia? Sí Y de hecho Tuve jugadores Que me lo han pedido Me pareció Una buena idea La charla Se daba Se daba Por ejemplo Terminaba la otra campaña Que yo A nivel 6 7 Y decían Hey Quiero seguir Jugando a este personaje Y El DM decía Bueno pero Vamos a empezar A nivel 1 ¿Tenés algún problema? Y se hacía Esa negociación Pero hubo Una vez Me acuerdo En la que uno De los chicos Quería seguir usando Su personaje Con el mismo level Y dijimos Bueno dale Vamos a ver Qué pasa Terminó siendo Muy divertida La verdad Ahí está el comando Gracias Gracias Carlos Terminó siendo Muy divertida Porque No solo se continuó La historia Del personaje Sino que De alguna manera Se conectaron Las dos campañas Y se hizo Mucho más grande El mundo De lo que originalmente Era No me acuerdo Exactamente Qué personaje era Pero yo me acuerdo Que fueron dos Campañas mías Y de jugar No me acuerdo Que éramos Éramos jóvenes Pero A mí me sorprendió Mucho el resultado Y eso estuvo buenísimo Porque de repente El personaje Sabía cosas Que había conocido En la campaña Anterior Que Originalmente Era en otro mundo ¿No? Y De repente Todas esas cosas Empezaron a Reaparecer En la segunda Aventura Y eso Fue una locura Eso fue una locura Después la otra La de siempre Que tenemos Es la campaña Anterior Que jugamos Que fueron Dos campañas Seguidas Individuales Y Los personajes Que empezaron En la primera Continuaron En la segunda Y sabían Todo Pero yo Yo jugué Muy pocos personajes Como para hacerlo Maestro Tengo una pregunta Tengo una sola Capucha Morada Que usas Todo el tiempo Y la lava Entre videos O tiene un armario Lleno de 200 Capuchas Iguales Todas las mañanas Y elige Cuál se va a vestir Tengo una sola Tengo una sola Túnica violeta Que la lavo No entre videos Pero si De vez en cuando Debería A veces A veces Más seguido Debería hacerlo Pero tengo Tengo una sola Túnica violeta Y una negra ¿Dónde estamos? Vaquero Quiero usar un enemigo Que se llame Dry Glove Pero no tiene Ninguna habilidad Que me parezca interesante O da el combate Más divertido O diferente ¿Me podrías dar un consejo Para que no sea solo Una esponja de daño? Podría Podría hacer Simplemente Que sea inofensivo Pero que él Digamos Se presente Como el Terrible Dry Glove El destructor Y no Y los personajes Pueden ignorarlo Sin problemas Como que sea Un inconveniente O Que les dé Cosa a lastimarlo En vez de que sea Simplemente un villano Que pelee Si no tenés nada Aprovechá que no tenés nada Capaz sale algo divertido De que sea Simplemente una persona Que quiere ser un villano Y nadie quiere ser el héroe Que se le enfrente Puede ser divertido Y eventualmente tal vez Se vuelve un villano O Se redime Dry Glove Y se vuelve un NPC Que los ayude O cualquier otra historia No sabe Tal vez se enamora O se da cuenta Que lo que está haciendo No era lo suyo Debería haberse dedicado A otra cosa Este es el tema De los dones De D&D ¿Por qué no salió Cafecitos? Gracias por los cafecitos No salió cafecitos Debe estar mal configurado Acá A ver Perdón Ya mismo lo arreglo Perdón Muchas gracias Que grande De que grande Los cafecitos No sé A veces anda A veces no anda Vamos a arreglarlo Rápidamente Y Bueno Ahora Ahí está Cafecito Ahora apareció Perdón Por que no haya aparecido Antes Pero Pensé que estaba andando Ahora sí Vamos a los Supernatural GIF A ver Vamos a leer Las leyes Las leyes Las leyes Y las reglas Los regalos Estos sobrenaturales Aparecen enteros Y Son como Cosas que También hay En otros lugares Pero la idea Es que Es un tipo De habilidad Que vos Puedes usar Para recompensar A un jugador Por algo Tipo Enteros Los dioses Están ahí Al lado tuyo Están en la tierra O están cerca Y Necesitan gente Que Los adore Ah perdón No leí La pregunta Según Me puedes repetir El tema De los dones El otro día No pude escucharlos Y se me cayó internet Ahora sí La idea es que Son Algún tipo de Habilidad Que Una entidad Le puede otorgar A los personajes Por Puede ser Algún tipo De recompensa Puede ser Algún tipo De intercambio Puede ser Cualquier cosa Pero La idea es que Vos le podés dar Este Don Este regalo Y desde ahí en adelante Esa persona Consigue por ejemplo A ver Desde la lista que hay Eh Donde está Un segundito Para que La producción Me está hablando De otra cosa Mientras Sigan haciendo preguntas Ahí Ahí reviso un poco Tengo que hacer Tengo que Activar otras cosas Estamos acá Acá Sí Ahí era Ahí era Ahí era Bien Donde Estaba Lo que yo estaba buscando Los regalos Supernaturales Bueno Eh Por ejemplo Este Es de Este Este es de Estrad Esta Esta La Queen of Poxes Te da El regalo De lanzar Contagio Como una acción Después que lo usaste Tres veces El regalo Se desaparece Esa es la idea Es como un Un extra Un extra Que le puedes A los jugadores Que a mi La verdad Me parece una gran idea Que tengan esta habilidad Que O se gasta O no Pero tiene que ser A cambio de algo Porque No te lo da cualquiera Te lo da una entidad Con Poder considerable No hace falta que sea un dios O alguien Super extraplanar Pero Te lo da alguien Con Con una buena cantidad De poder Y seguidores Como para Andar Proveyendo estabilidad Y Es una buena idea Para que los jugadores Consigan otro tipo de recompensa Eso es la verdad No solo objetos Oro O experiencias Sino Digamos La posibilidad Que se yo De Durante Un año Sería un buen al fuego Por decir algo al azar Pero esa es la idea Vos tenés que Dársela a los jugadores A cambio de algo Que se yo Tal vez un gigante Poderoso Puede otorgar Que yo resistencia Al frío A cambio de que Le recuperen su arma O algo por el estilo Eso también También se puede negociar Esa es una buena idea Aria Un moque Kensei Puede usar una pistola Como Kensei Weapon Voy a leer rápidamente Kensei Porque Si no me equivoco Las armas que puede elegir Son bastante limitadas Elegís dos tipos de armas Una melee Y una a distancia Cada una de estas Las armas puede ser Simple o marcial Que no sea Ni pesada Ni tenga propiedades Especiales Entonces Vamos a ver si Si las armas de fuego En D&D Tienen Estas son pesadas O tienen propiedades Especiales Eso es Probablemente Lo único Que creo Que deberían No poder elegirlo Y bueno Que existan O no En el setting Tienen properties Pero no son Special properties Dejame buscar De nuevo Rápidamente La lista De armas Porque Porque lo cierto Es que Según como está escrito Todo No hay ninguna Ningún impedimento Para que el monje Quense usar armas de fuego El impedimento Más grande Es que existan Las pistolas Ahí en ese setting Pero no creo Que haya O sea Según como está escrito No hay que ver Como se interpreta Ahora si Vamos a seguir Everard Consultando por un guerrero Que pega Como loco Con una acción normal Second win Y action surge Con dos armas De una mano Golpea 6 veces ¿Sale alguna penalización? ¿Es normal? No, no hay ninguna penalización Lo único es que Eso lo vas a poder hacer Una sola vez Porque El second win Lo podés activar Una sola vez Pero una vez que se termina Se terminó La idea es que El guerrero Como que Saca toda esa Estamina que tiene adentro Y dice Rompe todo Y bueno Después no es que Es inútil Para nada Simplemente No tiene el second win Addicts Buenas Mis jugadores Me han comentado Que mis NPCs Son muy monótonos Es decir Que parecen no tener Personalidad ¿Cómo lo soluciono? La primera cosa Que Es importante Es Prepararlos Asignales A cada uno Personalidades Nosotros tenemos Un video De un taller De cómo Cómo crear NPCs Ahí más o menos Doy unos tips Y uno de los tips Que doy es Que le crees Una pequeña historia Un pequeño background O por lo menos Que anotes Un tipo de personalidad Es muy fácil Caer en el NPC Que No tiene ganas De participar O que No les interesa Participar en la vida De los jugadores Pero Lo cierto es que Los NPCs También están haciendo Sus cosas Y también tienen Sus planes Y también Tienen sus intereses Y Quieren 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 cosas De lo que sea Que esté pasando En el mundo Tal vez No son tan ambiciosas Como los jugadores Como salvar el planeta Tal vez simplemente Quieren ponerse una panadería Pero bueno Van a tratar De hacer cosas En pos de conseguir Esa panadería Así que trata De que Tengan eso Los jugadores Perdón Los NPCs Se me está hablando La producción Es importante eso Por parte de los NPCs Porque Si no Si se sienten monótonos Hay que tratar De que Que sean diferentes Que tenga Que uno sea Súper Súper Extrovertido Y hay un montón Y otro que sea Recallado O Uno que sea Ambicioso Y codicioso Y siempre quiera negociar O siempre quiera salir Ganando en la charla Y los jugadores Tengan que hablar con él De alguna manera Esa es la idea Anotarle Rasgos de personalidad Y Que cada uno Tenga información Que Un límite de información Que pueden ofrecer Porque No todos van a saber Todo todo el tiempo Pero Te recomiendo ver el video En YouTube Vaquero En D&D ¿El infierno está debajo de la tierra O es un plano aparte? O sea Debajo mucho Llego a él No me acuerdo La posición exacta Pero Es otro plano Y que sea otro plano Significa que Está en otro lado Pero Lo que sí Lo que sí sucede Es que A veces Yendo a lugares extremos En el mundo De reinos olvidados Encontrás portales Directos A otros planos Por ejemplo Por decir algo así Si vas al fondo del mar Probablemente te encuentres Un plano Al Un portal Al plano elemental Del agua O Por ahí cerca De eso se trata También un poco Si vas a un volcán Tal vez haya un Un portal En el infierno Si vas a la cima De una montaña Tal vez Hay un portal A El Dije La ciudad De los portales Y así Y así Y así Así que digamos Al ser en otro plano No está ni debajo Ni arriba Pero sí Podés llegar Yendo en alguna dirección Eso Es posible Cabra ¿Qué personaje era ese Que continuase? No me acuerdo Te juro que no me acuerdo Sé que era un clérigo El personaje que continúa De campaña en campaña Sé que era un clérigo Porque ese chico Siempre Siempre jugaba a clereos Porque nadie más jugaba a clereos O nadie más curaba Y él siempre jugaba a clereos Pero no me acuerdo Nada más del personaje Sé que usaba una masa Y un escudo Grande O pavés No me acuerdo Porque era 3.5 Pero no me acuerdo Mucho más de ese Éramos jóvenes Alex Practico artes marciales mixtas En la vida real Y me gustaría usar Una de las técnicas que sé Y que no están en el libro Para un monje ¿Se puede usar nuestro conocimiento De la vida real Y usarlos en los personajes? Sí El tema es que Probablemente No se traduciría bien A lo que son las mecánicas Porque las mecánicas De juego están hechas Puntualmente Para que No se detenga Tanto el roleo O se continúe El juego Por eso hay muchas cosas Digamos Cuando vos atacás Con una espada No es siempre La espada cae así Y nada más Es tipo Podés girar la espada O podés Hacer una estocada O un golpe Mucho más pesado Por eso Digamos El jugador Tiene que meterle El tipo de De flavor Que quiera A la hora de atacar Entiendo Digamos Que Al hacerte Marcelo Mixta Tal vez que ya Tenés algún agarre O alguna Una forma De Sostener a alguien En una llave O el brazo Lo que sea Para eso Están las maniobras De combate Y que tal vez Te sirvan Usarlas de esa manera Pero si no Está difícil Digamos Traducir Todo lo que Lo que podés llegar a ser Al sistema De ID Que es En ese sentido Es muy Muy abierto Digamos El ataque Un ataque desarmado Es ataque desarmado No sabes Porque podés Podés pegarle con el hombro Y va a hacer el mismo daño Tal vez Entonces De eso se trata Vos Vos le pones el estilo Que quieras A la hora de pelear Vaquero Has jugado Sistema vieja escuela Y de ser así Has probado Los variantes Como espacial O el de vaqueros Fue vieja escuela Pero era el ¿Cómo se llama? Era... No, era tipo Fantasía medieval Pero no probé El espacial Ni el de vaqueros Suena divertido Hace rato Te van a jugar Algo así tipo Del oeste Carlos En el juego de rol Alemán De Genesis Hay una Druga Por así decirlo Llamada Quemazón Y la metí Al mundo de Vernon Vos crees que sea bueno Interesante Meter cosas a otros juegos Como la llama Tú lo vampiro O en este caso De Genesis A DDD Y viceversa Si Definitivamente Creo que en el último video Que hicimos O que grabamos Hice una recomendación Así Que tal vez Se puede entender Como una regla Homebrew Pero lo cierto Es que Hay muchos juegos Que tienen reglas Para cosas Que son muy buenas Por ejemplo La llamada de Tulu Para el tema De la cordura Está muy buena Y si lo querés aplicar En DDD Funciona Pero hay muchas cosas De otros juegos Súper interesantes Que se pueden aplicar A los demás Y tal vez Tengas que modificar Una pequeña parte Nomás Y de repente El juego tuyo Se va a convertir En algo nuevo Y Todos lo van a apreciar Todos lo van a apreciar Todos van a decir Esto es raro Esto es diferente Vamos a ver que sale Así que si Yo siempre Siempre recomiendo Tratar de que De que el sistema No los estructure ¿No? Como que No sea solo Lo que está en el manual O las reglas Homebrew Que hicieron En base al manual Si no Si ven Por ejemplo Tulu Dark Un juego Súper simple Y ven algo De ese sistema Que les gusta Para aplicar En su partida De ratas en las paredes Háganlo Ya fue La idea es que Ustedes tomen control Nota ¿Qué multiclases Recomendás Para novatos En DDD? Yo soy muy malo Con estas cosas Multiclases A mí me gusta mucho El bardo Así que Yo lo mezclaría Con algo que haga magia El hechicero Como para gastar Los puntos de hechicería Y hacer muchas cosas A la vez Esa me gusta A mí Chulmac Pregunta Brujo Para un total novato ¿Es buena o mala idea? Es muy buena Lo cierto Es que Entiendo Que esta Esta parte De Hay clases Que son más fáciles Y clases Que son más difíciles Pero por otro lado Las clases difíciles Son las que usan magia Y una vez que aprendes Las reglas de la magia Ya está No es mucho más complicado Que las reglas de combate A la hora de moverte En el combate Ataques de oportunidad Cobertura Todo eso Entonces No varía tanto Tenés ataques a distancia Que son ataques con magia Tenés que A veces Haces algo Y simplemente Tu objetivo Hace una tira de salvación Vos simplemente Decís Hago esto Y esa cosa sucede Y los demás Tienen que reaccionar Bueno Ni siquiera Te gasto algo El brujo Lo que tiene Interesante Para alguien Que recién empieza Es que tiene Muy muy poca magia Sobre todo al principio Entonces Una vez que tiraste Dos o tres hechizos Perdón Dos hechizos Ya está Te queda tu Tu Uy ¿Cómo se llama? El Bueno El de diez El El cantante El brujo Y ya está O sea Que eso es Exactamente lo mismo Que usar un arco La regla es la misma Haces un ataque a distancia Contra la armadura De tu objetivo Nada más Si tiene cobertura Etcétera También Entonces Suena interesante Y además el brujo Lo que tiene Al hacer este pacto Con el patrón Tenés mucho más Para rolear Desde el principio Siendo un novato Eldritch Blast Gracias Luciana Así que sí Yo lo súper recomiendo Chulmac Grande Ahí veo la donación Un Qué ídolo Vaquero Si tu capucha Fuera un objeto Mágico Como los DD ¿Qué efecto Tendría? No sé Yo creo que Tal vez Digamos Bueno es calentita Así que tal vez Puede haber algún tipo De resistencia al frío Buena pregunta La voy a pensar Tal vez de alguna manera La túnica Tiene algún Efecto Interesante Me gustó Esa pregunta La voy a La voy a guardar Luciana por favor Hacenme acordar Esa pregunta Y hago el Set De M de la taberna Sigamos Maestro Trío Hay una forma De rolear Guardias en D&D Sin que sean Un estorbo Para la parte O sea Todo lo divertido Que hacen los jugadores Es ilegal Y a veces da pena Que todo les traiga Consecuencias Pero va a tener Un guardia Que no le importe Su trabajo Va a tener un guardia Que los vea salir De una ventana Robando Y los ayude O se meta A él después A robar Y No tenga Problema En hacerlo Proba Proba vos Cambiar la actitud De los guardias Hacia lo que hacen Los jugadores Tal vez O está mal O tal vez Consideran que lo que hacen Ellos está bien Y traten de ayudarlos Desde adentro del sistema No tienen que ser Todos igual los guardias No los hagas Porque vos como DM Te vas a aburrir Ahí lo estás diciendo Como que todo es ilegal Y todo le trae Consecuencias A veces no es así Los guardias En el fondo Son personas Son personas que están Viviendo ahí En este mundo Y tienen su vida Tienen su trabajo Tienen sus cosas Por ejemplo El guardia está patrullando Solo 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 Completamente solo Y vea Cinco personas Están Escapando De un lugar Llenos de sangre Y tirando hechizos Hacia dentro del lugar Puede considerar No atacarlos Porque Claramente son personas Peligrosas Y se va a esconder O se va a dar media vuelta Y va a ser el que nunca estuvo ahí Para no estar involucrado En la situación Fijate Podés hacer muchas cosas Interesantes con los guardias Pueden ser divertidos No tienen que ser todos así Súper serios Y aburridos Empezá por esta Por la opción de Que no le importe su trabajo Porque es un guardia Que no le importe Y después Bueno Eventualmente vas a llegar A los corruptos Que ven a los jugadores robar Y le dice Bueno, mira Está robando Yo puedo no decir nada Por 50 monedas Una cosa así Y vas viendo Vaquero Harán más directos Jugando videojuegos Con gente de la taberna Como el Among Us O el LoL O eso es muy complicado ya No, de hecho Ahora que tenemos internet Se puede Tengo muchas ganas De hacer streams De cosas Porque Lo extrañaba un poco Extrañaba estar acá Con todos ustedes Y se siente bien Se siente Que está bueno Estar acompañado De hecho Tengo unos streams Pensados para el sábado A ver si me sale Y si les gustan Y vamos a ver Yo tengo ganas de jugar videojuegos Están por salir Salieron un par de videojuegos Juegos interesantes Como el de D&D Y uno de Vampiro También Que los dos son Más o menos Lo mismo de ir a pelear Pero bueno Algo se puede hacer Pero te van a jugar videojuegos Con gente Alex ¿Cuál consideras Que es el mayor error De los DMs Con los jugadores novatos? Cuando empiezan a jugar Me enseñaron muy mal Conceptualmente Que era cada clase Y terminé Haciendo un paladín Cuando buscaba un rock Pero no lo escogí Porque no entendía Que era Bien Es para mí un error Común Entre comillas Algo que yo encontré A mucha gente haciendo Es explicándoles El sistema de juego Desde el principio Tipo Vos vas a tener Un más tres Esto Un más cuatro A esto Tus números son estos Y esa es una parte Es una manera De enseñar Peligrosa Porque tal vez Tienes un grupo De gente interesada En estos de los juegos De rol Porque lo vieron En Stranger Things Y vos le caes Con matemáticas Que Si está bien Son divertidos Los números Pero ¿Cuáles son las razones Por las cuales existen Estos números? Vos me decís Bueno tengo un más tres De ataque Pero ¿Qué es el ataque? ¿Por qué ataco? ¿Quién ataca? Entonces pasan Estas cosas Yo vi esa parte En En Algunas personas Que estaban presentando El juego De Los números Y para mí No se entra por ahí Vos querés empezar a jugar Sentalos en la mesa Y decirle ¿Qué querés jugar? Esas personas elijan Mostrales imágenes Que elijan por los ojos Elijan por algo Que les interese Y después te tirás Otro error Es ese que vos decís Que Te explican Cómo Esas personas Entienden Cada clase En vez de darte a vos Elegir Qué es lo que querés hacer Y el otro Error Más común Que veo Es Que Si es tu primer personaje Hacete lo que le falta A la party No No está bueno eso Hacete lo que vos quieras La party Lo va a resolver Como pueda Si no tiene alguien Que cure Si no hay alguien Que ataque a distancia Va a ser una complejidad Que van a tener que resolver En el juego Pero la idea Es sentarse a jugar Es Sentarse a A ver qué pasa Y a Decir Estupideces Con tu grupo Para mí Esos son errores Muy comunes De los DM Que se pueden solucionar fácil O por lo menos Se pueden evitar Me gustó esa pregunta Gracias Vaquero ¿Se planea hacer un tablero Responde pronto? Sí Sí Porque si no me equivoco Estamos todos vacunados Ahora Eso está buenísimo Así que estaría genial Organizar algo Todavía no sabemos cómo Porque recién Ahora tenemos internet copado Pero ya Ya lo vamos a hacer Además me gustaría Digamos Incluirlo a Lordi Con su Partida de vampiros Que viene re bien Súper divertida Estamos mostrando Vampiro Quinta edición Y me encanta Como lo estamos haciendo Así que sí Quiero que haya algo Maestro ¿Van a hacer alguna campaña Por stream De algún sistema En la que inviten A jugadores O DM desde el Discord? Tenemos algo pensado Porque bueno Ahora en agosto Es el cumpleaños De la taberna Así que queremos hacer Una celebración interesante Vamos a ver Qué pasa También están Los torneos de PvP Que Adria es como El gran maestro De ceremonias Ahí Nosotros tenemos Como muy poquito Muy poquita influencia En los torneos Más o menos Digamos como Adria es la persona Que decide Cuando suceden las cosas Y organizamos Nos tiramos a organizar Pero Hay cosas ahí Preparándose Sobre todo porque Estamos mostrando Muchos juegos De one shot Ahora en los videos Que Le tengo que decir Que Me encantaron Hacer todos estos videos De one shot Faltan Faltan algunos Tenemos un par Más planificados Pero me encantó Hacer estos videos De one shot Porque Leer sistemas Terminó siendo Volviéndose algo Súper divertido Cuando Cuando No No Tenía que leer manuales Así de gruesos Todo el tiempo Adix Precisamente hablando De NPC ¿Cómo harías Para que un NPC Sea entrañable? Que los personajes Festejen cuando lo vuelven a ver O se preocupen Si está en peligro La Para estas cosas Es importante pensar Digamos Como A vos Se te vuelve Alguien Entrañable Extrañable Que vos Te preocupes Por esa persona Y quieres saber Que estás bien Es una persona Probablemente Con la que Compartiste cosas Con la que Compartiste Alegría Tristeza Situciones complicadas Y etc Entonces tal vez Acompañando a un NPC Durante un tiempo Los jugadores Le van a tomar cariño Porque está ahí Y Los ayuda Les habla Les cocina Tal vez Los 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 espera Los busca Les pregunta Entonces es importante Si Vos querés Que haya un NPC Que se encariñe Que los jugadores Se encariñen Con Sea una persona Que pase tiempo Con ellos Yo estoy seguro Por ejemplo En mi partida Que tenemos ahora En Anurem Que con la tripulación Si bien todos Tienen relaciones Distintas Con cada uno De los NPCs Todos se preocupan Por la tripulación En general Y si a alguien Le pasa algo Van a ir a ver Que le pasó Por más que Digamos Que sonrisas Ahora No es Un NPC Muy Muy bien Recibido Por esta tripulación Sigue siendo De su tripulación Y lo van a querer Igual Y lo van a escuchar Y van a interactuar Con él Edur Que siempre Ahora está yendo Con ellos Para todos lados Lo van a querer Lo van a extrañar Pero es porque Los dos pasaron tiempo Con los jugadores Los dos estuvieron ahí Cuando ellos estuvieron En situaciones feas Situaciones buenas Y aportaron Su pequeño granito de arena En que Ellos estén bien Así que de eso se trata También es Algo muy común Es darle Una cosita Súper tierna Y que Los protejan De todo mal Posible Hasta el infinito Para siempre Que tal vez sea algo Que Ni siquiera Sepa hablar Digamos De un bichito tierno Vaquero Una pregunta Para monstruos Del Underdark ¿Qué libros Debería leer? Está el manual Underdark Para 3.5 Buscátelo Tiene todo Lo que necesita Todo Yo como Kenku Nota ¿Cómo funcionan Las armas En Fate avanzado? Wow Jugamos el básico Con amigos Y la mayor queja Es que no hay armas En el avanzado Están bien implementadas Hace un montón Que no Hablo de Fate avanzado Wow Dejame buscarlo Porque no me acuerdo La última es que Creo que La última es que Hablé de Fate avanzado Si no me equivoco Fue el primer año De la taberna Estamos en el tercero Tal vez tenga que Deberte esta pregunta Si no No voy a poner Leer las reglas De las armas Ahora Porque no me lo acuerdo Pero Nota Te la debo Para el próximo Me responde Producción Háganme acordar De las armas De Fate Porque Fate de hecho Estaba en la lista De juegos A hacer para One Shots Porque El sistema Está bueno Y sobre todo Fate avanzado Gracias Nota Lo voy a notar Carlos Vos que estabas dirigiendo La partida con navios Estoy pensando En mi party Deberron Darles un airship Para que exploren el mundo ¿Algún consejo Para saber Cómo masterar sesiones Donde esté en el barco ¿Algún consejo Para batallas navales Aéreas Podría usar las stats Del DM Guide Y de Ghost of Talmarsh Si Si no me equivoco En el DM Guide Hay un Hay un airship Entre En los stats Está re bueno Y La idea De De tener un barco Como En una campaña En que las cosas sucedan ahí Es que tenés Escenas de un cuartel O están todo el tiempo En el cuartel Y cada tanto Algo sucede afuera O llegan a otro lugar Y de repente El cuartel se vuelve Una segunda locación O La cabaña O la carpa Para dormir Pueden pasar muchas cosas Allá adentro Generalmente Lo que tiene interesante Es que Si hay algo ajeno Al barco Toda la tripulación Va a estar Interactuando con eso Porque todos quieren La estabilidad Que les trae Vivir con las personas Que conocen Pero si viene alguien ajeno Y genera algún cambio Van a estar todos atentos Van a estar todos ahí A ver qué pasa O cuando viene algo Algo sucede afuera Si vas a hacer Sesiones En el barco Este volando Fijate Tener cosas Que sucedan En el cielo Que tengan Que atravesar Tormentas O Granizo Por ejemplo O pájaros Gigantes Habría que Investigar Un montón Yo para Nure Me puse a investigar Un montón De cosas Que pueden suceder En el mar Fijate Que puede haber Interesante Allá arriba Pero Pensar el barco Como si fuera Un cuartel O una oficina Y todo lo que pasa Ahí adentro Es Eso que vos estás buscando Esos consejos Digamos Pueden en algún momento Llegar a ser como una comedia Tipo The Office O Parks and Rec Que todo sucede En la oficina Y nada sale de ahí Bueno Es un poco eso también Conocer bien Las limitaciones De tu barco Saber Saber bien Qué hay En cada piso Así los jugadores También saben Dimensionarse Ellos mismos Dónde pueden ir a dormir Dónde comen Dónde están De la cubierta Etcétera Eso es importante Bueno Voy a seguir buscando Acá Acá veo que recién llegó Lo del Lo del Kensei Pistolero Queremos Panchito Y compras Por Perilico Ya lo va a conseguir La última sesión Entraron claramente En un taller Interesante Alex Estoy en una campaña Donde se centra Más la historia Que en los personajes No es que el DM Nos prohíba hacerlo Solo que casi nunca Tenemos momentos Por ejemplo Nunca hemos tocado La relación De mi compañero Warlock Con su patrón Bueno La verdad que Si bien es una Pregunta Ya trillada A esta altura La mejor manera Es charlar Es decirle Che mirá No No estamos sintiendo Que tenemos espacio Para rolear nuestras cosas Tampoco Como que No sé que nivel son Pero por ejemplo No importa A nivel 8 Un brujo Que nunca tuvo Con su patrón Es como que Tiene magia gratis Nunca tuvo Ninguna complicación Por ser brujo Nunca Nunca se le pidió Nada a cambio De sus poderes Eso es Eso es Como que Se pierde mucho Porque Gran parte Del rol de brujo Es Tener ese Esa instancia De privacidad Rolera Con tu patrón Pero tendrían Que hablarle Y decirle Che mirá No La historia Está rogana Pero nosotros Estamos afuera Como que Solo La vemos pasar Por adelante Nuestro Y O le influenciamos Un poquito O No tenemos La posibilidad Nosotros De expandir Nuestras relaciones Es importante Ahí Hablarlo Alex24 Quiero crear Un setting ¿Cómo debo hacerlo? La pregunta La respuesta es Relarga Pero hicimos Una serie De streams De world building Están todos ahí Lo que yo hice Fue Separar El proceso De creación De setting En varias partes Y Charlar con el chat Que estábamos En ese momento Las preguntas Y los obstáculos Que yo encontraba O que yo sabía Que iba a haber Para crear Ese setting O esa parte De setting Creo que son 5 o 6 streams Estuvieron re buenos Al final se creó algo Todavía no terminé El documento Quiero que quede lindo Pero la idea es Que tenés que Deserte muchas preguntas Y responderlas todas En los streams Tal vez te va a ayudar Que van a estar En algún tipo de orden Pero bueno Es mucho más larga La respuesta Carlos En día En día Quinta edición El tema De los escudos No importa Si un escudo Es corto De madera O un escudo Torre Cuerpo Entero O acero Forjado ¿Pesan lo mismo Y defienden lo mismo? ¿Defienden lo mismo? Sí Según las reglas Todos defienden lo mismo Pero el peso No El peso va a variar Depende de que estén hechos Ahí ya depende Del DM Y el peso Que lo utilice Obviamente Un escudo de madera No va a pesar Lo mismo Que un escudo de metal Sólido Pero si es extraño Que defiendan lo mismo ¿No? En En 3.5 Había como una pequeña diferencia Entre los escudos Pero acá Acá ya se perdió eso Pero se perdió por una cuestión De agilizar las reglas Eso es todo Pero bueno Pesar lo mismo No pesar lo mismo Pero defender lo mismo Sí Ahora Modifiquen Modifiquen los escudos Como quieran Nota Crean las mazmorras Teniendo en cuenta La salida de los personajes O sea Si uno es mago Y otro es ladrón O solo te fijas en el nivel Yo solo me fijo en el nivel Para saber Digamos Los desafíos Que puedo llegar a poner Pero mis mazmorras Principalmente Dependen De la historia Que estoy creando A veces A veces En lo general Los jugadores Deciden si van a entrar O no Al dungeon Muy probable Que lo hagan Porque Se llaman calabozas Y dragones ¿No? Mazmorras Y dragones Están en nombre Pero siempre Depende de la historia Por ejemplo Hicimos el dungeon Adentro del cuerpo Del gigante Que estuvo buenísimo La pasamos re bien Y Nadie de ahí Del grupo Estaba preparado Para estar Caminando Dentro De un Pulmón Así que sí Solo Solo el nivel Le Le Wolfman ¿Probaste Pathfinder 2? ¿Qué te pareció? Si es que lo probaste Todavía no probé Pathfinder 2 Pero Lo voy a probar Dentro de poco Y algo que se está gestando Wolfman 2 Le Wolfman Y Tengo muchas ganas De probarlo Porque sé que Pathfinder 1 Mantuvo Esa Esa parte De 3.5 De que vos podías Armar tu personaje hasta el más chiquito detalle y Pathfinder 2 probablemente lo siguió y eso lo expandió un poco, así que está muy interesante todavía no lo leí pero ahora dentro de poco lo voy a probar y ya les voy a decir bien bien que hacer porque además también tenemos ganas de hacer videos de Pathfinder 2 pero... y no creo que falte mucho para que hagamos videos, yo quiero estar muy basado en la parte de las mecánicas nuevas porque hay mucho parecido con David todavía, digamos, la fantasía mágica se mantiene en la línea histórica o la narrativa que se quiere lograr y también tiene mucho combate táctico tal vez al tener más especialización o más detalle el personaje en Pathfinder puede ser un poco más táctico pero bueno, son detalles mínimos de diferencia entre los dos así que atento voy a probarlo y les voy a contar qué onda ¿dónde estamos? Santuli o la Lion según vos en una campaña en la que el objetivo es derrotar al Rey Tirano ¿qué no puede faltar? ¿o qué me aconsejás para agregar como GM? bien o sea, hay que derrotar al Rey Tirano ese es el boss final hay algo en el medio que no puede faltar bien me gusta yo creo que lo que no puede faltar es un traidor a la party un traidor al grupo como alguien que los ayude y después no los ayude más o ayude al Rey Tirano o se ayude a sí mismo estaría buenísimo siempre está bueno no estaría bueno siempre está bueno digamos que haya un NPC que de repente los traiciona y agarre la cara a los jugadores como no o uno que diga oh, ¿por qué? todo es terrible y otro diga yo sabía yo les dije eso siempre está bueno a ver para mí un traidor un traidor un vaquero ¿qué patrones te gustan más para los brujos de D&D? no leí los últimos pero a mí me gustan mucho los de las hadas porque son divertidas las hadas las hadas en D&D y el de y el que es medio Tulu pero porque bueno porque Tulu tiene un lugar especial en mi corazón nota estoy jugando una partida de D&D donde el Master no permite la regla de franqueo porque dice que en las batallas se forman trencitos interminables y no le gusta a mí no me molesta pero ¿qué te parece a vos como Master? a mí no me molesta pero eh lo que lo que noto digamos de esa respuesta es que esas batallas son sumamente estáticas que los NPCs no se mueven llegan a un punto donde lo que consideran digamos tienen la los puntos es el lugar del tablero más táctico posible y se quedan quietos y después viene otro y lo flanquea y se flanquea eh suena como muy estática esa batalla tal vez faltaría un poco de movimiento tirar sobre los NPCs la idea del flanqueo principalmente es para eso si vienen dos personas y flanquean a otro esta persona tiene que alejarse de su flanqueo y al contrario para mí no genera que se quede estático genera que se muevan todos porque nadie quiere estar flanqueado porque estar flanqueado es peor entonces van a tratar de evitar esto todo el tiempo de moverse sin parar eh a mí me parece una regla copada para que se genere esto de movimiento incluso girar sobre la casilla del enemigo para evitar el flanqueo está bueno sigamos no estamos Carlos ¿cuál ha sido tu anécdota o experiencia donde tú como DM o como jugador tuvieron que poner alto en la mesa por alguna situación incómoda con otro jugador como ofensas insultos bromas subidas de tono para esto recomiendas la regla de la tarjeta amarilla para advertir a alguien que se siente incómodo nunca tuve que usar la regla de las tarjetas generalmente era eh detener la mesa y listo de hecho muchas veces eh sobre todo de joven no sabía cómo lidar con eso y seguíamos jugando re extraño todo hasta que se termine la sesión y después tal vez no jugar nunca más eh recuerdo una vez haberme cansado de la persona que estaba dirigiendo porque no estábamos jugando una historia estábamos como escuchando lo que hacen sus NPCs todo el tiempo y era vampiro y se perdía mucho de eso dije ¿sabes qué? mi personaje se va a caminar al amanecer se prendió fuego murió y yo me fui de la partida no sé si siguieron allá ellos eh pero eh probablemente digamos cualquier persona que haya después de cierta edad mía nunca tuvimos esos problemas tampoco muy graves las veces que sucedió esa persona ya está se terminó la aventura no juega más con nosotros fue y seguimos nosotros nuestro camino y y ahora mismo dudo que alguna vez pase eso sobre todo en el grupo que tenemos ahora y si llega a pasar ya estamos ya creo que estamos todos listos para tener esa charla en ese momento nada de tarjetas nada de de mecánicas nos conocemos mucho somos amigos hace mucho tiempo como para tener una discusión eh para no poder tener una discusión adulta y en la que todos podamos llegar a un entendimiento Santuli el valor cromático de Cayenne es una referencia a la tendencia de Bachi a cambiar de color de su pelo no sé no sé puede ser puede ser hace mucho que no se tiñe va de hecho yo la tiño a Bachi hace mucho que no que no me dice cambiar de color de pelo si estás en una heladería ¿de qué sabor heladas cogerías? a mí me gusta mucho el chocolate amargo pero lo cierto es que voy variando pues nos vemos vaquero chau chau ¿dónde estamos? Santuli San Cayenne Cayenne es una incomprendida me sorprendió saber que tiene 20 Carlos ¿crees que en ocasiones sería bueno hacer combates de cinemática donde los jugadores y los enemigos solo rolean lo que hacen y no se tiran dados o crees que sea un arreglador siempre tirar dados? para mí es una herramienta para aprovechar no todos los combates tienen que empezar y terminar en el tablero sí o sí a veces puede haber un poco de cinemática hasta llegar a la instancia del tablero o incluso puede haber combate con dados sin tablero para generar esta situación de que en la cinemática digamos podés tomar decisiones pero va a llegar a un punto que como son las reglas de D&D que todo está tan medido dentro del tablero que se vuelve un juego de miniaturas que vos vas a tener que es por el tablero porque los jugadores lo van a necesitar tal vez tienen un aura y quieren saber si le afecta o no tal vez tienen un arco y quieren saber si llegan o no o si tienen línea directa para pegarlo o no pero son herramientas para empezar y terminar el combate seguro que se pueden usar re bien Carlos estaría genial las niveles nuevas responden donde los jugadores responden no como jugadores sino como personas que sí estaría re bueno yo como Manred Adex ¿cómo introduces el factor más 18 a una partida? escena donde los jugadores se involucran escenarios de gore violencia y obvio o sexo eso es algo que lo tenés que charlar antes de empezar a jugar ¿no? de establecer chicos miren que en esta partida los planes son estos ¿no? y una vez que vos estableces tu interés de la partida el resto de los jugadores te va a decir bueno mira esto a mí me interesa esto no me interesa se hace mucho en la sesión 0 ¿cuáles son los límites que cada uno quiere poner en cuanto a lo que son la narrativa? por ejemplo tal vez a alguien no le interesa una escena de tortura para nada y es válido entonces la idea es que si esa persona en la sesión 0 establece che chicos miren yo hasta acá esto no me interesa a mí podemos no hacerlo y sí la respuesta es sí no lo hagamos y vamos a jugar rollo y vamos a pasarla bien lo mismo para cualquiera de los otros tópicos que se pueden llegar a generar problemas no solo eso sino que si no hubo una sesión 0 o si hubo una sesión 0 y esto no se dijo pero se llega a rolear algo así y alguien se siente incómodo y lo dice también se tiene que terminar ahí ahora mismo nosotros como que ya sabemos hasta donde llegamos los demás yo sé digamos hasta donde puedo estirar llegó el corte me gusta ya sabemos hasta donde podemos estirar las cosas por ejemplo hasta donde puedo demostrar alguna escena de violencia con el grupo o hasta donde me interesa estirar alguna escena erótica por así decirlo y nadie se va a sentir incómodo lo mismo para ellos yo creo que hay como un respeto general pero para volviendo a la pregunta jugando con un papel respondiendo volviendo a la pregunta hablalo con el grupo hablalo con el grupo y estate atento si luego de hablarlo a alguien todavía le hace ruido esto le causa alguna molestia un paquero ya se fue ahí veo las advertencias de Luciana sonrisas era mi favorito dan pakuma ¿cuántos tipos de bolitas tiene pesadilla distante en su repertorio? sabés que no sé tenía yo anotadas algunas copadas pero tampoco quería irme demasiado lejos como que quería que sea bien básico el personaje se van a encontrar que más si vieron el video los gibretos del personaje son muy variados si el que elegí yo es la persona que no tiene poderes y depende de el equipo que tenga en mi caso tiene una comera con bolitas así que bueno vamos a hacer que las bolitas sean copadas y tienen algo interesante algo así tipo a los flechas verdes pero con con bolitas y una comera no anoté mucho más que eso porque es mucho más narrativo que específico los otros días charlando con un DM muy influyente de la comunidad de rol latina me dijo dirigir de ID es como dirigir Tulu y viceversa es cierto o he sido víctima del tan afamado cuento del tío lo cierto que una vez que dirigís un juego la experiencia a dirigir otro juego no es muy diferente para nada vas a tener que aplicar el sistema cuando sea necesario pero el resto del tiempo en el que no estás aplicando el sistema estás haciendo lo mismo que antes estás estableciendo una escena estás interpretando NPCs estás dando pistas estás engañando a los jugadores todo eso se mantiene no importa qué juego hagas lo único que se que cambia es en la en la parte de aplicar la mecánica pero nada más después si estás dirigiendo terror en la llamada Tulu y dirigís terror en D&D probablemente sea similar en la experiencia en cuanto a lo que vos haces vas a tener tus propias herramientas de narración tal vez sos una persona que interpreta muchísimo a los NPCs y los exagera un montón probablemente lo hagas en los dos juegos o en los 14 juegos que dirijas o en la cantidad de juegos que hagas porque es tu estilo entonces eso se va a mantener a lo largo del jueves el único lugar que cambia es en la parte de aplicar el sistema tal vez incluso en el tipo de historia supongamos vos jugás 19-20 en la llama de Tulu es muy probable que la cantidad de combate sea reducida y sean de otro estilo no haya tanto digamos enfrentamiento cara a cara sino un tipo escondidos tirando tiros o escapando en un auto en D&D los combates vamos a las piñas no importa nada entonces ahí también ahí se quiere otra diferencia pero esto los combates no son otra cosa que aplicar el sistema un rato más largo estás jugando con un papel así que esa es mi opinión para mí la experiencia de ser DM no cambia no importa el juego lo que sí cambia es aplicar el sistema que estés usando Alex para los DMs de paga estoy dispuesto a pagar por una campaña pero lo que me da desconfianza es que si un DM que ya conozca el juego ya conozca mejor el juego claro que juega con un DM que no sean los mejores pero creo que hay un problema cuando yo tengo que dar dinero ¿crees que debe haber una certificación para DM de paga? esta es una buena pregunta y es un tema que quiero charlar hace rato sobre todo en el podcast porque si vos estás ofreciendo un servicio sea cual sea en el cual la gente te va a dar dinero a cambio de vos proveerle ese servicio probablemente tengas que ofrecer cierto este servicio tiene que tener cierta categoría vos tenés que dar algo super cool que es lo que yo sé de los DMs que ofrecen sus servicios de DM pagados tienen su cuenta de Roll20 o de Foundry o de lo que sea de la plataforma que usan para dirigir super completa se conocen las aventuras oficiales de P a P tienen muchísimo material que compro para usar saben interpretar lo que sea tienen tienen un buen servicio que ofrecen entonces no sé si hay una certificación para hacer DM porque estás haciendo arte sos un artista y tal vez consigas títulos de teatro tal vez de narrador lo que sea pero tal vez alguien que estuvo haciendo DM durante 30 años también puede hacer una campaña igual o más divertida que la tuya entonces no sé cuál sería esa certificación lo cierto que es algo que si bien eso se hace mucho tiempo esto es algo que viene pasando hace mucho ahora mismo está pasando cada vez más y está como en su vida esto de pagarles a los DM a mí me parece una gran gran idea porque hay mucha gente muy muy copada que la tiene re clara y tiene el tiempo y la disponibilidad de poder trabajar lo que les gusta y dan un servicio que está buenísimo es posible que si encontrás un DM al cual le pagues o haz una partida con él y no te gusta sí es re posible pero es lo mismo para cualquier otro servicio que vos pagues que vas a comprar algo y de repente no te gusta o no te satisface o no cumplen las expectativas que vos tenías eso es re común ahora también es muy común que vayas a buscar algo y digas esto está buenísimo esto es mejor de lo que esperaba entonces en estas cosas también imagino yo que es un poco de buscar la conexión que tenés con la otra persona seguramente el DM le va a poner toda la onda que pueda a dirigir y seguramente esté abierta a negociaciones sobre qué es lo que es SPR y demás así que yo no creo que se necesite una certificación para nada lo que sí considero que las personas que te van a dirigir y vos le vas a pagar probablemente traigan un espectáculo en serio yo creo que esas personas se tienen que preparar de verdad como que si son buenas improvisando van a improvisar un montón y la van a pasar buenísimo pero en el momento que necesiten usar material que tienen preparado lo van a tener porque está yendo a la casa de algo está yendo a una mesa de amigos que están poniendo plata para que vos estés ahí es una responsabilidad muy grande no solo eso digamos eventualmente en este circuito se va a generar algún tipo de reputación y en estos lugares donde vos sos tu reputación porque así es el servicio vos vas a querer tener una buena reputación porque querés que querés que la gente diga que sos buen DM y que a más gente le interese que vos les dirijas entonces no hay una para mí no hay no hay ni puede haber algún tipo de certificación pero sí es bueno tener mucha experiencia y estar preparado Carlos ¿qué opinás del sistema de juegos más realista como Aquelarre? a mí me parece buenísimo si es lo que quiere el grupo jugar es lo mejor que hay cuando se arma una partida realista donde los jugadores van digamos a lo que existe sin delirar salen cosas excelentes salen cosas excelentes Adix Adix el sistema de combate de D&D para muchos es bastante completo ¿cómo podría adaptarlo a otro juego? y el tema es digamos ¿a qué otro juego querés adaptarlo? porque si vos estás jugando qué sé yo por ejemplo un PBTA y querés usar el sistema de combate de D&D tal vez se complique un poco lo que podrás hacer es o jugar de D&D esa siempre es la solución más fácil o la otra es tratar de incluir pedazos del sistema de a poco por ejemplo el tablero incluir el tablero y las miniaturas eso de repente te va a dar distancias y vas a necesitar velocidad y vas a necesitar armas de arco etc eventualmente vas a terminar haciendo un pequeño híbrido entre el juego y D&D pero mi recomendación es que vayas agregando pedazos del sistema en vez del sistema entero de una porque ¿a qué me refiero con agregar el tablero primero y tener distancias? de repente vas a saber que tu personaje va a necesitar un tipo de velocidad y tal vez en ese juego haya algo que mida la velocidad del personaje lo mismo para el ataque a distancia etc y así y vas a saber digamos cómo moldearlo puede ser una buena idea nota nunca vi una partida de Star Trek en ningún canal pero para mí juega pila con rol te gustaría hacer una en ese mundo y qué sistema usarías Star Trek suena re interesante Star Trek la verdad es que creo que vi una de las últimas películas y capítulos al azar de las series pero si no me equivoco en esencia ellos eran científicos que iban a conocer otras civilizaciones o viajar por el espacio o por el estilo siempre había problemas pero bueno esa era la idea del show y creo que es súper interesante sobre todo si el grupo sabe para mí mi respuesta con estos con estos juegos donde el setting ya es muy conocido como Star Trek Star Wars o lo que sea está buenísimo como la cuando la persona que dirige sabe del setting cuando la persona que está ahí sabe de qué se trata todo y puede usar el vocabulario del juego o el vocabulario de la serie o del libro lo que sea y eso suma muchísimo qué sistema no sé yo trataría de usar algo bien simple estos juegos de una sola hoja por ejemplo como para como para no que no sea complicado el principio para saber digamos de cómo es el cómo se siente el juego a medida que que avanza digamos cómo cómo se siente el juego a medida que vas roleando tener el phaser por ejemplo y cosas por el estilo no sé si da a entrar a bueno vamos a jugar Star Trek con Day de Quinta Edición ahí te empiezan a surgir un montón de preguntas digamos bueno pero las diferentes razas alienígenas qué bonificadores tienen las armas cuánto daño hacen y de repente tenés que escribir todo un manual antes de poder empezar a jugar por eso optaría por algo un poco más Fate por ejemplo que estábamos charlando tipo sistemas más maleables para ver de qué va eventualmente vas a encontrar algo que no está en el sistema y va a ser único probablemente a Star Trek y lo vas a poder modificar pero yo usaría alguno de esos sistemas estos maleables a ver qué onda a ver a ver a ver había muchos comandos ajá ahí ve ahí ve lo de Le Wolfman de una estaría buenísimo después podemos charlar respecto de Pathfinder 2 nota ¿cuál es la diferencia más grande que tiene Day Day con Pathfinder? la que te parezca más importante a nivel mecánico el problema el problema era que yo solo me acuerdo de Pathfinder 1 que era simil 3.5 en Pathfinder 1 que tenía digamos muchas muchas similitudes con 3.5 creo que la diferencia más grande estaba en que las clases tenían más poderes únicos en Pathfinder como que el guerrero era un poco más guerrero si se quiere tenía cosas que vos ganabas como maestría en armadura o algo por el estilo como maestría en armas eran únicas del guerrero en 3.5 guerrero solo ganaba dotes 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 sin parar en Pathfinder era como mucho más especializado en su propia clase y eso se aplicaba a todas eso era muy diferente y estaba muy bueno hasta acá respondemos preguntas quedaron 15 minutos espero haber respondido todas bueno algo más la producción que tenga que hacer creo que creo que hasta acá llegamos creo que es un buen momento para cerrar el stream me parece pero vamos a repetir los anuncios y así todos los saben bueno el primer anuncio es que volvimos a los streams habituales de la taberna vamos a organizar los horarios pero ya tengo internet en casa así que vuelve todo estamos haciendo una colaboración con la tienda Akataka van a haber muchas cosas en las que ellos van a aparecer como colaboradores o sponsors sobre todo videos algunas cosas y eso está muy bueno estamos muy contentos el otro colaborador es el mago 3D pueden pueden chequear su instagram y si tienen interés en comprarle miniaturas hagan logos están buenísimas mándenle fotos mándenos fotos de lo que sea que le compren porque el trabajo es excelente y si les piden y si le piden que las pinten lo va a hacer y un nivel de detalle que no les puedo explicar y eso creo que son todos los anuncios voy a Nure mañana sé que la semana pasada no jugamos pero ahora sí y voy a dirigir en mi casa finalmente recontento eso es todo así que muchísimas gracias por pasar a todos un montón de preguntas un montón de preguntas en el sentido genial vamos a dejarlos con el outro y vamos a hacerle reír a alguien así ustedes pueden seguir mirando rol chau chau ¡Suscríbete al canal!